Ahí está, no me ponga esa música, por favor, que ya me... Mire, aquí tengo una mujer, aquí tengo una mujer que agarra paja, lo buen salvadoreño, que usted solo le pone esa música y empieza ya a sacar el pan con chumpe. El problema es que no puede, el problema es que no puede, bueno, ya lo vi, ya la vieron aquí, en la familia de Ola El Salvador, ya parte de la casa de Ola El Salvador, está con nosotros, ¿Cómo come Sofí? ¡Sofí Escobar! ¡Sofí! Al fin me toca estar con vos, o sea, he tenido un buen ratito que no me tocaba estar con vos y es porque yo la regaño mucho, pero hoy no la voy a regañar y es porque realmente hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, ¿Cómo nos vamos a cuidar en estas fiestas? Ayer lo hablábamos, o sea, solo escuchas diciembre, Sofí, y decís, ok, empiezo, lo único que me une a los demás es la comida. Reunión que voy es para comer, o sea, no solamente lo haces viernes, sábado y domingo, sino que hoy es lunes, martes, miércoles y jueves porque los viernes, sábado y domingo ya los tenés saturados. Entonces, se viene luna amiga secreta, martes con la familia de él, miércoles con la familia de ella, jueves con la familia de la, con los de la universidad, viernes con amigos secretos, o sea, de todo, de todo, Sofí. Sí, mira, feliz inicio de mes. ¡Yay! Que creo que es el mes amigo personal de Santina, fíjate, lo siento súper lindo. Y pues mira, tú tenés toda la razón, al principio nosotros nos colmamos de eventos, la agenda llena y que casi todos esos eventos tienen que ver con la comida. Están relacionados en comer o en tomar, y así es. Diciembre es un mes un poco complicado, pero ¿sabes qué? Yo creo que todo es de ordenarte, ser planificado y ser organizado como todo en la vida. Entonces, mira, este mes puede ser un poco más complicado con esto de la dieta, más que, acuérdate que acabamos de pasar una pandemia que todavía no la hemos superado, pero ahí vamos. Está el post-COVID. Exacto, pero ahí vamos. ¿Y qué nos dejó esta pandemia? Mucho sobrepeso, mucha obesidad. Fíjate que yo la semana pasada tuve la oportunidad de leer estadísticas del Salvador donde nos dicen que el sobrepeso y la obesidad ha aumentado este año. Claro, hemos pasado más en casa, el confinamiento, todo eso nos dejó más sobrepeso. Entonces, la gente hizo compras de pánico, de repente el estrés te hizo comer de más y ahorita en diciembre tenemos altas cifras de diabetes, de colesterol, de triglicéridos, de hipertensión y se vuelve un poco complicado cómo sobrellevar esta situación cuando sobremontados tenés unas fiestas navideñas. ¿Y qué pasa? La gente no se ha reunido en tanto tiempo que ahorita este mes van a buscar reunirse. Y es normal, uno necesita como el amorcito de la familia, de los amigos, es lo más normal. Pero tú tienes que tratar la manera de llevar un orden en cuanto a las comidas. Fíjate que cuando empiezan un plan de alimentación en diciembre, siempre me preguntan, ¿cómo voy a hacer el 24? ¿Cómo voy a hacer el 31 de diciembre? Que son las fechas que más se comen. Pero mira, comemos mal en un tiempo de comida. Yo tengo esta frase que te dice, bueno, por comer una vez ensalada no te vas a hacer delgada, ¿verdad? Y por comer mal una vez en una semana tampoco vas a recordar mucho, sino que acuérdate que todo es del día a día. Si tú aprendes a comer sano desde ahorita, tú vas a poder llevar estas fiestas y no caer en los excesos. Todos los excesos son malos. Decime si no o te miento. Todos los excesos son malos. Entonces también está la gula, ¿verdad? Tú tienes que saber llevar cómo poder armar un plato en Navidad. Vaya, ¿qué son las comidas típicas? Contame, ¿qué comen en tu casa? De típico. ¿En Navidad? ¿Un 24? Ah, en Navidad mi suegra hace, porque mi suegra cocina, porque creo que a mí no me dejarían nunca. Pero mi suegra hace pierna de cerdo o hace arroz delicioso, pavo. Es que hay de todo, ¿sabes? Llega tanta gente a la casa que tienes que hacer un montón las boquitas que no pueden hacer falta, tanto chucherías como boquitas así ricas, ricotas, ¿verdad? Vaya, fíjate que de lo que me has dicho, por ejemplo, la pierna de cerdo, el pavo, por ahí dijeron tamales, Anita, come tamales, creo yo. Vaya, todo ese tipo de platos son platos súper calóricos. Pero, ¿qué es lo que hace más calórico, por ejemplo, al pavo? Su salsa. La salsa es ahí donde está la concentración de grasa del pavo. Pero si tú te comes un pedacito de pechuga, de pavo, le pones un poquito de salsa, no pasa nada. Ay, Sofí, pero si quiero ver, venir yo a agarrar un pan y también así gota de agua, ¿verdad? Ya sabes, ¿pan? ¿Pan de agua? Pan de agua, gota de agua. Vengo yo y solo le hago así a la salsita con el pavo, con el arroz. Y me como unos tres. Mira, si solo es esa noche, no te va a pasar nada. Al día siguiente, no tenés que hacer el recalentado. Oficialmente, la gente a veces compra un pavo para comer toda una semana pavo. Y es ahí a donde está el error de nosotros. Eso es un error. Porque, mira, depende. Si tú estás en un índice de masa corporal normal, en un peso muy saludable, yo creo que diciembre te puedes dar tus gustitos y no pasa nada. O sea, yo te quiero quitar como esa mentalidad de miedo a la comida cuando tú puedes poder ordenarte y saber que si ese día vas a comer mal, ok, está bien. Pero al día siguiente tú tenés que seguir una rutina saludable, porque si no, tu mismo cuerpo es como una bolsita, tu estómago se va hinchando, se va inflamando, y ya después ya no puedes comer menos de lo que tú le ofreciste. Es que eso, mira qué yuca lo que acabas de decir, porque nuestro cuerpo se acostumbra tanto a comer mal. A comer mal en el sentido de esos tres panes más otros tres cositas. Y si toma alcohol, mucho peor. O sea, expliquémosle a la gente qué hace el alcohol en mi cuerpo. Oye, para vos, no voy a decir nombre porque tu mamá ve el programa, pero quiero que sepas qué hace el alcohol en tu vida y en la de todos los que toman. Sí, mira, el alcohol es súper calórico. Al cuerpo le cuesta más quemar el alcohol que quemar, por ejemplo, un pedazo de pan con pavo. O sea, es totalmente diferente, porque por lo menos del pan con pavo aprovechas los carbohidratos, la proteína y las puedes quemar. No importa, estás bailando, estás disfrutando tu noche navideña. Está bien, pero en cambio el alcohol tiene un sobresfuerzo. El hígado se sobresfuerza en quemar el alcohol, porque es algo que no debería de estar dentro de nuestro cuerpo. Entonces cuesta mucho más. ¿Cuáles son las bebidas hipercalóricas o alcohólicas que debes evitar? Número uno, el whisky. Siempre la gente dice, no, el whisky está bien, pero el whisky tiene demasiada cantidad de alcohol. Entonces cuesta más quemar el alcohol. El alcohol 90 también. El alcohol 90 ni por cerca, porque te vas envenenando. Tenés que evitar. Mira, te diera aquí las marcas de los que toman aquí algunos, que vos decís, ese es alcohol 90. Yo te voy a decir que no, pero pareciera. No te creo, ya tengo dos años acá. Tienen cara de bueno, verdad. Estoy segura que nadie toma. Alcohol 90, ajá. Tenés que evitar también la cerveza. Entonces, el whisky no. El whisky no. Toda bebida como, por ejemplo, vodka o ron combinada con gaseosas. Las gaseosas le aumentan más su calorías, ¿verdad? Porque como no lo estás combinando con una bebida neutra, sino que con una bebida que tiene más azúcar, entonces hace que tengas una bebida mucho más calórica de lo que tu cuerpo puede absorber. Además, la cantidad. Yo creo que todo es tener cantidad. Si tú te vas a tomar una copita de vino, tu copita de sangría por la fecha, tu cerveza, ok. Pero no pasarte cierta cantidad. ¿Qué es cierta cantidad? Dos o tres, máximo. Yo me quedaría dos para la mujer, tres para el hombre, ¿ya? Entonces, si tú vas a desvelarte. Y yo como que si tomara, ¿verdad? Ajá, sí. No, pero mira, es que, bueno, aparte que el alcohol es una droga, no se les olvide, por favor. Es importante poder hablar porque muchas personas, mira, pero si yo me alimento súper bien, ¿pero qué estás tomando? O sea, las bebidas, dejamos el alcohol aparte y hablamos de eso. Hablamos con las bebidas, los endulzantes, los que tienen mucha azúcar y que dicen son naturales, ¿verdad? Pero que sabemos que quieras o no, es muy difícil poder también dejarlas, ¿verdad? Los refrescos naturales. Los refrescos naturales. Tienen gran cantidad de azúcar, sí. Depende si tú los haces en casas con algún edulcorante o con muy poca azúcar, claro que los puedes tomar. Yo prefiero mejor comerme la fruta porque tenés más fibra, te da más sensación de saciedad que tomar líquido. Porque el líquido sí, puedes tomarte incluso un vaso y vos no sentís esa sensación de saciedad. Entonces es mejor comerte la fruta. Mira, algo bien importante que creo que no lo hemos hablado es que tú podés venir y prepararte días antes para estos eventos. Como por ejemplo, mira, yo creo que estas semanas podrían ser de preparación para los finales, que es 24, 31, primero. Pero ¿cómo lo puedes hacer? Llevando una dieta equilibrada y no pasarte en los excesos. ¿Qué significa eso? Evitando las grasas trans. Si sabes que tenés un evento el viernes, lunes, martes, miércoles y jueves, comes liviano. Cuidarte, cuidarte, cuidarte. Pero ¿sabes qué? Ya, porque aparte de todo esto, olvídate el peso. También las indigestiones, los empachamientos, las cosas que me siento como inflada, ¿verdad? El colon irritado. O sea, explosión total. Sí, si tú planificas bien tu dieta, si tú empiezas, por ejemplo, para mí todos los días, yo siempre te lo digo acá, para mí todos los días son lunes. O sea, tú puedes empezar una dieta el día que tú querrás y que tú tengas la voluntad de hacerlo. Porque ponerte en un plan de alimentación no puede ser obligado. Si no, ese plan no te va a servir. Tiene que ser algo voluntario y tenés que buscar una motivación. Y a veces las motivaciones pueden hacernos caer en cosas peligrosas. Te cuento, diciembre es un mes donde la gente toma más suplementos, que pastillas, que se pone cosas, que deja de comer, que hacen ayunos y quiero irme al otro lado de la moneda. Nosotros hablamos mucho en los programas del sobrepeso, de la obesidad, pero ¿qué tal todas estas personas que de repente caen en problemas alimenticios como la anorexia y la bulimia? Ayer estábamos hablando de esto porque, bueno, realmente hay que tomar conciencia, ¿verdad?, sobre los trastornos alimenticios. Y puede ser que tal vez siempre digamos, no, pero a nosotros no nos pasa, a nuestra familia no nos pasa. Pero muchas veces somos los últimos en darnos cuenta. Y ya cuando es demasiado tarde, suceden cosas en nuestro hogar que pueden ser muy difíciles. Entonces, Sofi, ¿cómo puedo realizar un balance sin meterme tanta presión? O sea, también entendiendo que es la época, entendiendo que no me voy a privar de algo que realmente puedo a través del ejercicio o de, por ejemplo, un detox, así que podamos realizar, bajar como ese embotamiento, ¿verdad? Mira, yo creo que si semanas antes tú ya has adoptado una conducta alimenticia, mucho mejor. Si, por ejemplo, empezás a hacer cinco tiempos de comida, no dejas tus meriendas, porque si tú esperas, por ejemplo, comes un buen desayuno o almuerzo, y eso se da mucho, mucho en esta temporada. Te levantas tarde, haces tu recalentado, desayunas, almorzas con ese mismo tiempo y volvés a comer fuerte hasta la cena. Eso es un error. Tú tenés que estar haciendo tus cinco tiempos. Eso significa hacer dos meriendas o refracciones, una media mañana, otra media tarde. Trata de comer vegetales. Es importante que cuando tú tengas una cena o un almuerzo, no dejes de lado las ensaladas. Casi siempre ponen ensaladas o verduras o escabeche. Todo eso también es típico de la época. Por favor, sírvanse ese plato, porque ese plato les ayuda a sentir más sensación de saciedad por la cantidad de fibra que te aportan los vegetales. No dejes de comer frutas. También, eso es importante, media mañana, media tarde una tu frutita o un yogur. Trata la manera de seguir comprando en tu casa productos bajos en calorías o bajos en grasa, porque si no, tú mismo te saboteas. Si te compras la bolsa de chocolates, te la vas a terminar comiendo. Si te compras el bote de sorbete, te lo vas a terminar comiendo. Entonces, una parte importante es saber qué vamos a comprar en el súper para que nuestras cenas o almuerzos sean un poco más livianos en cuanto a calorías. Y algo muy importante, ahorita los gimnasios empiezan a verse vacíos. De repente también ya no ves gente en la calle corriendo, ya la gente no hace ejercicio. Y este mes, yo creo que es cuando más tienes que reforzar eso. Si sabes que vas a pecar, ¿por qué no haces un poquito más de ejercicio? Y así que más unas calorías extras. El agua, el agua, como también, yo siempre me encanta mencionarlo, el agua. Mira, con el agua, yo siempre ocupo la fórmula, por cada 50 libras es un litro de agua. ¿Cómo vas con ese proceso? Contame, ¿estás tomando agua? Allá hasta mi botella ni la he tocado desde hace dos días. No, mentira. No, es cierto, la verdad que me cuesta un montón porque es como que llego a tomar hasta que ya tengo sed. Eso significa que ya cuando estoy deshidratada, entonces eso me cuesta mucho. Sí, la sed ya es un síntoma de deshidratación, ¿verdad? Es un signo de deshidratación y no tienes que esperar a sentir sed para tomar agua. Lo ideal es que tú pases bien hidratado durante el día, más que todo también para las mujeres, por la piel, por el cabello, el agua ayuda un montón. No es mejor crema que el agua y es mucho más barato que un quemador de grasa. Entonces, sí tenemos que tomar hidratante. Tu piel te cambia, tu cabello te cambia cuando tú estás tomando suficiente agua. Entonces, es importante que tú te mantengas hidratado, que comas bien, que hagas ejercicio, que evites los excesos en cuanto a bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas o gaseosas, energéticas también. Esas bebidas energéticas que te hacen estar despierto toda la noche no son convenientes. En esta época se toman mucho de eso y se puede subir mucho el sodio y el potasio porque tienen demasiados minerales. Sofi, ¿cómo hacemos para contactarte? Sabemos que estás a punto de dar a luz, pero aún hay tiempo para. Sí, mira, aún todavía vamos a estar unos días en la clínica. Yo me retiro ya el 14 de diciembre, ¿verdad? Para disfrutar de mi maternidad, pero me pueden contactar en redes sociales como arroba como come Sofi. La clínica la tenemos en Plaza La Mascota y nuestro número es 7150-3208. Ahí está. Si usted necesita mayor información, también Sofi estará llevando este ida, ¿verdad? Junto al embarazo para poder estar escuchando también a todas aquellas mamitas, futuras mamitas. Vayan a la par de Sofi conociendo esa forma de alimentación, cómo Sofi va a poder llevar este paso. Realmente es increíble cómo Dios pone a alguien en tu ser y te permite también que tu cuerpo te dé todo lo que necesita. Y bueno, vamos a conocer todo este camino junto a ella, así que la puedes seguir también a través de las redes sociales como arroba como come Sofi. De verdad, desde ya te vemos la próxima semana primero Dios y podamos estar juntitas para poder despedirte, para poder verte pronto y estar súper pendiente de ti. ¿Ok, mi Sofi linda? Gracias, feliz inicio de mes para ti también. Y yo sé que las abuelitas, igual que yo, están pendientes con los tacones de la Sofi. Les quiero contar que la Sofi se los pone aquí y los deja. Y lo digo a nivel público para que ella esté tranquila y que vean de que no soy la única que piensa así. Así que nos vamos a una pausa y regresamos. ¡Jajaja!